Y es tu amigo Luis Ángel, el flaco, ¡hierro! ¡Vámonos, oiga! Desperté muy asustado y tembloroso Tuve un sueño que hasta escalofrios me dio Miró un viejo canoso y arrugado Un reflejo en el espejo era yo También vi una señora muy delgada Muy bonita que vestía muy elegante Se acercó, me sobró y me dijo hola Estoy aquí porque se llegó tu hogar No es más bello sino una pesadilla Pero juro me sirvió de reflexión Entendí que la vida es muy cortita Dios perdona pero el tiempo no Es por eso que ahora vivo así en mi vida Y hago todo lo que me da la gana Compro todo lo que quiero y se me antoja Me divierto y me la paso de parranda Pues no sé cuándo será mi último día No es seguro que despertaré mañana Hay que disfrutar la vida Porque uno nunca sabe Eso es mi reflexión No es un sueño sino una pesadilla Pero juro me sirvió de reflexión Entendí que la vida es muy cortita Dios perdona pero el tiempo no Es por eso que ahora vivo así en mi vida Y hago todo lo que me da la gana Compro todo lo que quiero y se me antoja Me divierto y me la paso de parranda Pues no sé cuándo será mi último día No es seguro que despertaré mañana 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 Gracias.